Música Continuamos con más en la noticia No te olvides amigo que nosotros estamos transmitiendo Estamos transmitiendo en vivo y en directo gracias a la página web de Clips TV Canal 9 Ingresa a www.clipsTVsechura.com Allí vas a entrar a este link que te va a mantener informado Si es que tú estás o vas a viajar, no tienes la oportunidad de estar en casa, en el trabajo Allí aprovecha a enterarte de todo lo que ocurre aquí en nuestra provincia de Sechura Saludamos en este momento a todos los que nos están viendo en las diferentes partes del Perú En todo el mundo también nos ven gracias a la televisión online que solo lo tiene Clips TV en toda la región Piura Somos el único medio que transmite ininterrumpidamente las 24 horas del día www.clipsTVsechura.com Es la página web de Clips TV y es la transmisión ininterrumpida Un saludo para todos ustedes amigos Recuerda que la clínica Cismedic Bayobar viene atendiendo en su nuevo local En la calle Buenos Aires, cuadra número 4 con esquina de la avenida Alcántara Navarro Todos los días te atiende la especialidad de ginecología, ecografías, medicina general, laboratorio clínico, rayos X Odontología en los horarios de 8 de la mañana a 11 del mediodía El departamento de psicología también te atiende desde las 8 de la mañana hasta las 11 del día Todos los días y los días lunes y viernes de 11 a 1 de la tarde te atiende la especialidad de pediatría Así que ya lo sabes, Cismedic Bayobar trabajando por tu salud Fuente de Soda Ébano te espera todos los días desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde Y desde las 5 y media de la tarde hasta las 12 de la noche Fuente de Soda Ébano donde todo se hace con sabor Un saludo para la señora María Sosa y la hermosísima Vanessa Jacinto Eche Un saludo muy especial para mi querida sobrina que después cuando llego dice Tío, no me han mandado un saludito, un saludo muy especial para usted Continuamos nosotros, amigos Y un tema que quisimos adelantarlo el día de ayer en el espacio informativo Es un tema de una presunta estafa que habría ocurrido a una conocida familia sechurana De verdad que me llenó de bastante sorpresa porque por la zona donde queda este predio Es cerca del Tupac Amaru que es la zona donde he pasado la mayor parte de mi infancia Y ahí conocíamos un lugar que le llamábamos el arbolito Comúnmente antes se decía el Montecito Así le conocíamos Y es que ahí solamente vivía una familia La familia Chunga Cherres ¿Quién no recuerda a la señora Juana? Allí nosotros íbamos a ese lugar Y ahí con sus hijos ha crecido Esas áreas le pertenecían a esta familia sechurana Sin embargo, el día de ayer tenemos conocimiento que Una de sus hijas que vive en un lote de terreno En una casa heredado de esta familia de sus padres Iba a ser desalojada Y presuntamente la que los habría estafado Sería una abogada que años atrás ha venido a trabajar a Sechura La abogada Ingrid Robledo Chávez ¿Lo conoces tú amigo sechurano? Claro pues Es una mujer que vino a querer poner una ONG No estoy seguro si es que esa ONG todavía existe Pero joven si no me equivoco Era esa ONG ¿No? Presuntamente Con engaños Habría Habría utilizado a la hija del señor Celso Chapa Para transferirle su lote de terreno O sea Su casa Esta abogada Lo habría hipotecado Y ahora Esta familia El día de hoy Se habría querido desalojar Pero vamos a escuchar La versión del señor Celso Y lo que nos dice De este Presunto caso De estafa Estoy Muy esto Consternado Con lo que pasa Con esta doctora Prácticamente me he estafado Donde pues esto utiliza A mi hija ¿Cómo se llama su hija? ¿Es mayor su hija ya? Sí Mi hija Gina Lice Pero lamentablemente Lo 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 captó Lo Le hizo firmar documentos Pues Con engaños De que iba a crear una ONG No sé si creería Ese Bueno Desconozco de eso Pero dice que iba a ser socia Y para que hagan proyectos En la cual pues esto Le felicito los documentos Y Y se pone al nombre de ella ¿Usted tiene los títulos de propiedad? ¿La de posesión de esta De esta casa donde usted Claro Tengo toda la minuta Que Esta es herencia de mi esposa Y Tengo todos Pues los documentos En regla Tengo título de propiedad ¿Le muestra esos documentos? Sí ¿Cuál tiene los títulos de propiedad de esta Esto No sé Ahí están todos los documentos Que están Con Con esto A nombre de De mi esposa Y ¿Quién habla? Y bueno Esto hace Un Le Le pone engaños Le hace firmar documentos Y me entero En la En la municipalidad Me entero de que Cuando viene Supuestamente El nuevo dueño Viene a Decir Cambio de titular De predio Figuraba La doctora Ingrid Figuraba Y entonces Quería un nombre Titular de predio Al tal Ibañez Un tal Ibañez Que lo compra En la subasta De De Escocha Y entonces Ahí yo me pongo En alerta Y me digo ¿Por qué Si Nunca he vivido ahí? Nunca Nunca Si el dueño Soy yo Y entonces ¿Por qué Tiene que ser Cambio? Y entonces Yo he tenido Que me asiste El derecho De También De defenderme Entonces En la cual Pues esto Yo ¿Quién acude A la municipalidad A pedir cambio De El nuevo Lo que se llama Luis Luis Enrique Ibañez Chumacero Entonces Me sorprende ¿No? ¿Y qué quiere decir Que la doctora Ingrid Habría vendido Este predio A otra persona? No Lo que pasa Que lo hipotecó Esta casa Lo hipotecó Por 32 mil dólares Y entonces Y no ha pagado Ni un céntimo No ha hecho Ningún pago Y entonces La cual También el banco Tiene un gran error Porque nunca me llegó Una notificación Nunca pegó Un afiche Donde se puede decir Que está Está en subasta Verificar el predio Mejor No vinieron a verificar Para nada ¿Qué banco era? Escochebank Entonces Entonces Si yo nunca me llegó Una notificación ¿Por qué esto? Ahora me viene con Claro que Ya vienen con una orden De desalojo A la policía Hay que respetarlo Por favor Hay una orden Eso es lo que usted Está preocupado Porque usted No conocía del tema Sin embargo Usted se da Con esta sorpresa A ver si Podemos La cámara Dice ahí El expediente El número expediente Juez Castañeda Rivadeneira Jorge Luis Viene acá La demandante Escochabán Perú Demandado Robledo Chávez Ingrid Liliana ¿No? Entonces Viene aquí Destinatario Ocupantes del Inmueble Adjudicado Aquí estamos Observando también La dirección En la calle San Francisco Manzana 56 Lote 1 Sector Norte Piura Sechura Esta es la orden Que usted ha recibido Presuntamente Este desalojo Va a pasar Va a ser el día De mañana A las 9 de la mañana Y bueno Espero que todos Mis vecinos Todos mis amigos Vengan a apoyarme Porque Aquí en Sechura No solamente soy Estafado Por la Ingrid Robledo Sino hay 15 Hay 15 Que En la sucra También no sé Cuando va a ser Desalojada Esa señora Este número Que tenemos acá Por ejemplo El 920 21 67 66 ¿De quién es? Ese es el número De su hermana La doctora Ingrid Robledo Con este número Usted se ha estado Comunicando Claro Este número Se ha comunicado A mi abogado Pero lamentablemente No le contesto No le contesto No le contesto Y lo que nos ha hecho Para mi es algo injusto Por favor Que nuestro vecino Nuestros amigos Nos apoyen Porque Nos vamos a quedar Sin la casa Y que de esa doctora De la cara Venga a asumir Su responsabilidad Por favor Ustedes ya han conversado Me dice su esposo Que la señora habría O los familiares Habrían aceptado Habría habido Querer una negociación Con el dueño Presuntamente dueño Y entregar a cambio ¿No? Este Unos Unos Tierras Que les habría Dado a la comunidad Mi esposa Se ha estado Comunicando con ella Yo siempre le he dicho Que no confía en ella Pero Él de Terco Le hace caso Bueno yo Gracias a mi hermano Que me está apoyando Para ir a Hemos ido a ver Un abogado Y él nos está Llevando el caso Ojalá que Logremos salir Bien de esta situación Por favor A nuestros amigos Siempre Llevamos 20 años Viviendo acá En esta casa Por favor Que nos apoyen Porque no es justo Que esa doctora Nos haga No, no Nunca No hemos tenido Problemas Con nadie Y mira lo que hacemos Lo que nos hacen Pues no No ha sido Que este solarcito Ha sido Le decíamos El arbolito Porque solo había Un arbolito Y ya han sido De ellos Naturales De ellos Sino que Así vienen Personas Estafadoras De otras partes Estafar Engañar Hacer firmar De repente Le ha dicho Que le va a dar Un préstamo No Y que lo busquen Y que lo sancionen Como es la ley Porque es una abogada Y no puede permitir ¿Cómo va a permitir Que esté haciendo esto Una abogada? Quiere esto Estafar a los señores Para ayudarlo Como vecinos Toditito Nos vamos a poner Mañana Porque no lo pueden Desalojar La señora Porque es dueña De los terrenos Es dueña Ella Sí Estamos comunicando Con el número 920 21 67 66 Este número Es Supuestamente La doctora Ingrid Robledo Estamos tratando De comunicarnos Vamos a ver Si nos contesta La llamada Puedes dejar Tu mensaje En la casilla De voz No A ver Ahí está El número El número Que hemos estado Marcando Vamos a dejarle Un mensaje De voz Doctora Buenas tardes Le estamos llamando De Sechura Del canal Clips TV Canal 9 Sobre un Asunto Que nos ha manifestado Un poblador El señor Celso Chunga Amaya Sobre un caso De desalojo Donde él Está viviendo Bueno En ningún momento Se ha comunicado Con nosotros Este número Timbraba Pero Jamás Nos contestaron La llamada En todo caso Sé que este Medio Este programa Se ve A nivel nacional Gracias A la web www.clips.tv Sechura.com Pueden comunicarse Con este medio Porque queremos Escuchar la versión De la doctora Ingrid Robledo Chávez Tuve la oportunidad De hacerle algunas Entrevistas Cuando ella trabajaba O cuando Había iniciado Esta ONG Pro Joven ¿Quién no la recuerda? Lo extraño Es que Según tenemos Entendido No sería el único Caso De una presunta Estafa Hemos tenido Abseso A una información Del juzgado De Familia De Huancayo Donde Aparece El nombre De la doctora Ingrid Robledo Que Aparece Como trabajadora De este juzgado Sin embargo Sin embargo Al parecer Nunca Habría Trabajado allí Porque Los El señor Celso Nos manifestó Que se había Comunicado Porque han estado Buscando información Esta abogada Prácticamente Ha desaparecido Del mapa No da la cara Eso es lo que Nos ha manifestado El señor Celso ¿Ya? Y No Habría Trabajado En el juzgado De familia De Huancayo Tenemos también Un caso De la comunidad Campesina San Juan Bautista De Catacados Que también El papá De Esta abogada Estaría Involucrado En una estafa De unos terrenos Valorizados Valorizados En 140 mil Soles De la comunidad De Catacados Es un Señor Caminati Que le está Siguiendo Una Un Apellidado Caminati Este señor De Catacados Que le está Siguiendo También un proceso A La familia Al papá O incluso Estaría involucrada La Abogada Ingrid Robledo Chávez Bueno Reitero Si es que Esta abogada Nos está Viendo Si tiene acceso A esta información Algún familiar Que esté acá En Sechura Por favor Acá Ojo Le estamos dando El derecho Para que haga su Descargo Ella es una Mujer de leyes Conoce perfectamente Las leyes Y tiene derecho A Hacer Su descargo En este medio Donde Presuntamente La están Acusando De Estafadora ¿Ya? Reiteramos Hemos estado Informándonos Y Al parecer No sería No sería El primer caso En Sechura Habrían otros casos Habrían otros casos El día de hoy Estaba programada Esa diligencia Según el juzgado De Piura Estaba programada El desalojo Por parte De la Empresa Financiera Escocia Bank Iba a desalojar ¿No? A esta Familia Que como repito Ha sido mi zona Por ahí me he criado Y mucha gente Pues Realmente nos llamó Poderosamente La atención Como esta familia Iba a ser desalojada De su vivienda ¿Qué ha pasado El día de hoy? Nuestros reporteros Nuestros camarógrafos Estuvieron ahí Precisamente Cuando Estos policías Venidos de Piura Y apoyados También por la policía De Sechura Llegaron Con el representante De la Empresa financiera Escocha Bank Para realizar Esta diligencia Por lo tanto Queremos indicarles Que no se dio No se dio No se dio El desalojo Porque no No se encontraba En ese momento Un fiscal O quien determine Este desalojo Vamos a ver Las imágenes Porque también Los pobladores Las familias Sechuranas Apoyaron A esta Humilde familia Hoy en la mañana Vecinos De la localidad De Sechura Apoyaron A Celso Chunga Amaya En el caso Que viene viviendo Con su familia De desalojo Ya que Habría sido Estafado Por la abogada Ingrid Robledo Chávez Quien no se encuentra Desde ya hace tiempo En la ciudad Los vecinos Salieron a manifestar Su apoyo Con pancartas En son de protesta Contra esta injusticia Acá no van a entrar 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 No van a entrar No van a entrar Seguro En los cuatro De la mañana Me preoden A la gente Es una rato Me presten Que te hayan No van a entrar A la gente Te debe ser Me presten No van A la gente Justamente Somos cualquiera Que venga otra Que dé la cara a ella, que dé la cara a esta mujer, que dé la cara a esta mujer que ha... ¡Mantos años ha vivido acá el señor! ¡Se ha avanzado! ¡Se ha vivido acá! ¡Acá ha vivido! ¡Acá ha vivido! ¡Acá ha vivido el señor! ¡Acá! ¡No se ha vivido! ¡No se ha vivido! ¡No se ha vivido! ¡Acá ha vivido! ¡Acá ha vivido! ¡Queremos justicia! ¡Justicia! ¡Justicia, señor! ¡Dios! ¡Tú, mi señor! ¡Tú eres el señor! ¡Tú eres el abogado, mi señor! ¡Acá está todo lo que nos ha conocido! ¡Y aquí hay justicia, mi señor! ¡Tú eres el abogado, mi padre lindo! ¡Queremos la abogada! ¡Ella es la ratera queremos! ¡Porque acá no se van a caer a esta familia! Algunos vecinos expresaron su molestia exigiendo que la abogada dé la cara a la familia y que repare el daño que habría hecho Sin embargo, el desalojo no se produjo porque no había suficiente garantía según expresó un efectivo policial Esta abogada, que dé la cara con esta gente humilde, porque le dieron pecho acá en esta casa Esta abogada venía acá, o sea, que andaba buscando que dé esto Que forme un... ¿Cómo se llama esto? Que forme un... Y se conoce como en internet con la señorita que es, eran amigas, amigas, eran amigas Y miren, imagínense, ella que andaba creo que endeudada Y le hace firmar a la señorita, pero documentos que iban a hacer una ONG Pero esa ONG no hace firmar a la señorita y ella lo ha vendido a la casa Eso es taja Con esta pobre señorita, esta gente humilde que son de campo y lo está robando Y se escucha que es de muchas personas, no debe de ser así Que se acerque ella a dar la cara, porque así la conocemos Venía con una cara de inocente acá para que venga a hacer esta estafa No debe de ser así con esta gente humilde, gente del campo Cabe recordar que la protesta se debió a la denuncia que realizó el señor Celso Morador de la calle San Francisco Quien manifestó que iba a ser desalojado de su casa por el banco Scotiabank Porque habría sido estafado a través de su hija Quien realizó negocios con la abogada Ingrid Robledo Chávez Quien después de ello habría hipotecado la casa Haciendo que la embarguen y perjudicando a la familia Chunga No se llevó a cabo este desalojo No había un fiscal que preste las garantías Se supone que esta familia había recibido el apoyo de un sinnúmero de pobladores Que se encontraban alrededor respaldando y dando fe De que esta familia realmente tenía que salvaguardar Tanto su integridad, sus bienes, como su lote de terreno Entonces esto no se llevó a cabo Bueno, al respecto amigos, vamos a seguir detrás de este tema Reiteramos, la doctora Ingrid Robledo tiene mucho que explicar Mucho que explicar, reitero Si es que ella puede tener acceso a este programa Pedirle por favor que aunque sea nos conteste el número de celular De donde quiera que esté para que ella un poco nos aclare esta situación Porque la están acusando de haberle engañado a la señorita Gina Que es hija del señor Celso Y efectivamente pues le habría firmado estos documentos Pero también tengo conocimiento que luego hubo una devolución Sin embargo, esta devolución no habrían sido documentos originales He ahí donde esta abogada habría llevado los documentos originales Firmados por esta señorita para hipotecarlos en esta empresa financiera Esta empresa financiera, como no le canceló la deuda a la doctora Ingrid Entonces la empresa financiera la puso en subasta Comprándolo pues el dueño Quien ha ido a pedir a la municipalidad El cambio de titular del predio Es ahí donde se entera el señor Celso Que estaban vendiéndole su casa Imagínense Ay Dios mío Quien fiscaliza a las empresas financieras Porque muchas personas van a hacer un préstamo con documentos falsos Y ni siquiera estos veedores O estos que tienen que ir a verificar Si es que realmente una persona vive en tal o cual predio A ellos les interesa simplemente hacer el préstamo y Después vienen estos problemas Por eso amigos hechurano Ten mucho cuidado cuando alguien te diga Préstame tu DNI Ten mucho cuidado cuando alguien te diga Préstame tu título de propiedad Ten mucho cuidado cuando alguien utilice La dirección de tu domicilio Porque puedes estar involucrado Alguien puede jugarte sucio ¿Ya? Y pasar lo que está pasando el pobre señor Celso Con su esposa y toda su familia Lamentable Esperamos que esto se aclare Y que reitero La doctora Ingrid Robledo Chávez Haga su descargo correspondiente Cambiamos totalmente de tema Y ahora nos vamos a lo que va a ser El corso de los carnavales 2017 En la provincia de Sechura Hoy hubo una conferencia de prensa Donde se informó al detalle Que es lo que va a observar Sechura Este martes 28 En el gran corso carnavalesco El día de hoy Se realizó la conferencia del carnaval sechurano Donde participaron sociedades yunceras Acompañadas de sus respectivas reinas Todo ello como inicio de actividades del carnaval En la conferencia se dieron a conocer Las actividades que se van a realizar Desde el día de hoy Hasta el primero de marzo Es así que se mencionó Que el domingo 26 Se realizará a las 6 de la tarde La entrada del ño carnavalón A cargo de la sociedad yuncera Nunca podrán Que también contará con la presencia De las demás sociedades El martes 28 de febrero A las 6 de la tarde Se llevará a cabo El gran corso carnavalesco Sechurano Con la participación De las sociedades yunceras El relámpago Nunca podrán Estrella de los ángeles Sin rival Flor de la juventud Choquieto Mi selva La octava Rey de verano El bolívar Y San Martín Finalmente El cierre del carnaval Será el miércoles 1 de marzo A las 6 de la tarde Con la quema Del ño carnavalón A cargo de la sociedad yuncera Sin rival Las soberanas De las sociedades yunceras Invitaron A toda la población Sechurana A participar De estas actividades Hoy nos hemos reunido Para la conferencia de prensa Con las 11 señoritas Que van a representar A sus yunces Van a ser 11 yunces Para este curso Bueno Este año Va a ser algo distinto No va a haber un concurso No va a haber competencia Simple va a haber Una presentación De cada yunce Con sus diferencias Carros alegóricos Sus comparsas Y sus reinas Respectivamente Va a ser el 28 Este De febrero El día de marzo Así que los invito A toda la población Para que esté presente En este carnaval En este curso representativo De lo que es Las festividades carnavalescas De la provincia de Chichura Así que Vengan Diviértense Promocionen nuestro carnaval Promocionen nuestro turismo Nuestras costumbres Nuestras festividades Para así poder dejar en alto A nuestra provincia Y nombrarlo como Capital regional de la cultura Mi nombre es Flor Galán Paso E invito a toda la población Sechurana A participar de este evento Como es el carnaval sechurano Y a costumbre De acá de la provincia de Chichura Y hacernos también llegar Este Y resaltar lo que es Este Chichura capital regional de la cultura Y trabajar juntos de la mano Y esto se haga Este Ya un realce Y participar con las estampas Y la asociación de tiuncera Y Jacinto Vite Les invito A que formen parte De la sociedad Yuncera Estrella de los Ángeles Y Se realizará el día Lunes 27 Hola Mi nombre es Lucero Jacinto Castillo Represento la sociedad Yuncera Choquieto Bueno Y invitarlos Este 28 de febrero Al Gran Corzo Que estará muy bonito Me llamo Carolina Mimela Morán Soy representante Del Yos Internacional El Relámpago Bueno Espero que este año Los carnavales se celebren Como todos los años Con el Galavilla Ya este año No va a ser concurso Pero esperamos que La sociedad de Yonsera Se empeñe mucho más En presentar un espectáculo Muy bonito Desde ya la sociedad de Yonsera A la que pertenezca Nos estamos preparando Para el corzo Para la coronación Para el día del baile Y esperamos que todo salga Muy bonito Hola Mi nombre es Claudia Fuentes Carvajal Tengo 19 años Y con mucho orgullo Represento a la sociedad Yonsera San Martín Los invito a todos El lunes 27 A la coronación Y al baile Que se realizará A partir de las 9 de la noche Los esperamos Bueno Mi nombre es Jenny Paso Paso Represento a la sociedad Yonsera Nunca podrán Y desde acá les hago La cordial invitación Para que nos acompañen En estas fiestas de carnavales Con la parada Del Yonse Del 27 de febrero Y el gran corzo Y la tumbada Del día 28 Los voy a invitar A la gran presentación Y el gran evento Que como sechurano Nosotros tenemos Cada febrero Que son los carnavales Debemos sentirnos orgullosos Cada uno de nosotros Por esta gran celebración Y esta gran expresión De cultura Que nosotros Como sechuranos Tenemos Es necesario Que cada uno de ustedes Se haga presente En esta En esta gran celebración De los carnavales Para que podamos disfrutar Y además Hacer Hace chura Más presente En toda la región Que es lo que nosotros queremos Como futura capital Regional De la cultura Bueno Invítalos a todos Este El día del corzo Y bueno En todas las actividades Que se vienen Que se vienen dando a cabo Gracias Bien Ahí tradicionalmente Transmisión en vivo De Clips TV Canal 9 Para toda la provincia De Sechura No te olvides Amigo Que Sismedic Bayobar Te sigue atendiendo En su nuevo local Ubicado en la calle Buenos Aires Cuadra número 4 Con intersección De la calle Alcántara Navarro Todos los días Las especialidades De ecografía Medicina general Laboratorio clínico Rayos X Odontología Y psicología Estos servicios Todos los días El día lunes Y viernes De 11 a 1 De la tarde Te atiende La especialidad De pediatría Así que ya lo sabes Sismedic Bayobar Trabajando Por tu salud Atención Los jóvenes Que ingresan A la segunda etapa Del programa De confirmación Atención Padres de familia Los jóvenes Que este año 2017 Ingresan A la segunda etapa Del programa De confirmación Se les comunica Que el requisito Para ingresar A la segunda etapa Será vivir El retiro espiritual Que se va a llevar a cabo Este 3, 4 y 5 de marzo Reclamar su ficha de inscripción En el salón parroquial En horarios De 9 de la mañana A 1 de la tarde Y de 4 y media A 6 de la tarde Atención A los jóvenes Es el requisito Para ingresar A la segunda etapa Del programa De confirmación Aprovecha Para renovar Tu inscripción A este sacramento Bien amigos No nos queda tiempo Para más Agradecerle a todo El equipo de producción Dirección Y producción De este programa El señor Henry De la Cruz Amaya Que pasen Un bonito fin de semana Pórtense bonito Con nosotros será Hasta el día lunes Música 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 Música